El Señor tiene muchas victorias ya para la iglesia Pero, el tema que hoy le voy a hablar Sin duda alguna es para usted y es para mí también Es para usted y para mí Una pregunta que yo le tengo hoy ¿Cuántos queremos entrar en victoria al año 2020? Amén Todos queremos entrar en victoria para el año 2020 Pero para entrar en victoria en un nuevo año Necesitamos cumplir también algunos requisitos De todo lo que estamos aquí presentes hoy ¿A cuántos alguna vez le dijeron Papá, gracias por haberme castigado Gracias por haberme regañado ¿Quién lo hizo alguna vez? Papá, gracias por la humillación que me dio Porque, ay, mira que rico sentí cuando me estaba regañando ¿Alguien lo hizo alguna vez? Nuestros padres, hermano, antes eran terribles, Dios mío Parecía como los soldados que estaban allá en Vietnam Era una tortura casi, Dios mío, era terrible Hubo padres que fueron terribles en nuestros tiempos Y eso pues, algunos se pasaban Porque ya cruzaban alguna línea que no tuvieron que haber cruzado Ya sea que le decían, mira, tú no sirves para nada Esas fueron palabras que mucha gente lo marcó Lo marcó O físicamente, emocionalmente Pero más sin embargo, dice la Biblia Que el Señor también corrige a los que no son sus hijos ¿Cuántos dicen amén? No, ¿verdad? ¿A quiénes corrige el Señor? ¿A quiénes? A los que son hijos de Él ¿Y a los que no son hijos de Él? ¿Por qué no los corrigen? Porque no son sus hijos Pero a todo aquel que Dios ha tomado como su hijo Lo va a corregir Para que entre a poseer las promesas Que Él ya tiene para Él Amén Amén Por eso el Señor dice en su palabra Que cuando el Señor nos corrige En el momento, dice la Biblia Que quizá la corrección no va a ser de agrado para nosotros Pero en el tiempo específico de Dios Vamos a decir, gracias papá Porque no me soltaste la cuerda cuando yo me quería ir El Señor también es así El Señor obra en nosotros Que en este caso Para que nosotros podamos entrar a poseer Lo que Él nos dio Yo me recuerdo cuando nosotros íbamos a venirnos aquí Para esta preciosa ciudad Que ha sido de gran bendición sin duda alguna Dios mío, el Señor trabajó primeramente con nosotros Dios, recuérdese que Dios no trabaja con las emociones Dios no trabaja con emociones Dios trabaja lógicamente con principios Con promesas que ya están extintas en la palabra Pero El tema que hoy vamos a estar hablando Verdaderamente me llama mucho la atención Porque hoy yo le voy a hablar Acerca de la inmundicia Ese es el tema de hoy Yo le voy a hablar acerca de la inmundicia Y es algo tan fuerte Que me hubiera gustado tener casa llena Para que todos La hubiésemos en este caso Tomado datos, notas Y poder ser bendecidos Porque recuérdese que la palabra del Señor Es para edificar Para consolarnos Y para exhortarnos Es la palabra del Señor Así que hoy yo le voy a hablar acerca de la inmundicia Por medio lógicamente De la santa y bendita palabra del Señor Amén Una pregunta nuevamente ¿Cuándo queremos entrar en victoria el año 2020? Amén Diga conmigo Necesito Necesito Sacar Sacar Toda la inmundicia Toda la inmundicia ¿Alguno está luchando todavía con la carne? Sí Pablo dijo Sí Yo todavía sigo luchando Pero una cosa hago Dijo Pablo ¿Verdad que sí? Una cosa ¿Qué es lo que hizo Pablo? Olvidando Lo que quedó atrás Y extendiéndose a lo que viene por delante Alguien pudo haber estado luchando con la inmundicia Pero hermano ¿No nos llevemos la inmundicia para el 2020? No ¿Por qué? Porque la inmundicia lo que trae es Lógicamente Lo que trae es derrota Lo que trae la inmundicia es pobreza Lo que trae la inmundicia es de verdad Un fracaso total Espiritual Emocional Física Y familiarmente hablando Así que Desechemos la inmundicia Póngase de pie en esta noche Deuteronomio capítulo 23 Si alguien no trajo Biblia Ahí va a estar en la pantalla Deuteronomio capítulo 23 Verso 12 Al 14 Vamos a estar leyendo Quiero partir de ese verso Vamos a partir de ese verso hoy El que tome El que quiere tomar nota Tome nota Le voy a estar dando algunas definiciones de palabras De verdad Va a ser una enseñanza Que sin duda alguna Va a ser de gran regocijo De gran bendición para mí Yo cuando estaba Meditando en estas palabras En estas madrugadas Me he gozado A la misma vez también el Señor Retándome Lógicamente A ser mejor cada día Amén Nadie se puede meter a una guerra Hermano repito Oigan lo que le digo Nadie se puede meter a una guerra En inmundicia ¿Verdad que no? Una persona que se meta a una guerra En inmundicia ¿Qué pasa? Es como cuando Acán tomó el lingote de oro ¿Se acuerdan? Y el manto Y después El pueblo de Israel Fue a pelear con Ay ¿Qué pasó? De la rota total Porque ya había inmundicia Un cristiano Que se mete a hacer guerra En inmundicia Va a terminar sin cabeza Va a terminar muerto Hay gente que se ha metido A hacer guerra En inmundicia Y ha terminado Con su familia Este tema es muy fuerte Así que tome nota Y tome muy en serio Este tema Porque va a ser de gran bendición Para usted y para mí Amén Deuteronomio capítulo 23 Verso 12 Dice así Tendrás un lugar Fuera del campamento A donde salgas Tendrás también Entre tus armas ¿Qué? Una estaca Y cuando estuvieras Allí fuera Cabarás con ella Y luego al volverte Cubrirás tu excremento Porque Jehová Dios Anda ¿A dónde? En medio En medio de tu campamento ¿Para qué? Para librarte Para entregar Aquí Mire que lindo hermano Para entregar A tus enemigos Delante de ti Por tanto Tu campamento Ha de ser ¿Cómo? Santo Mire Tu campamento Ha de ser santo Para que él no vea en ti ¿Qué? Ninguna cosa Inmunda ¿Y qué? Y se vuelva Enfo de ti Padre gracias por tu palabra Bendecimos tu nombre Señor Gracias Porque esta palabra Es para nosotros La recibimos Amado Dios Esa palabra Producirá cambios En nuestras vidas En Cristo Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Tomen asiento Iglesias por favor Gloria a Dios Resulta Que el pueblo de Israel Hermano Por eso es que cuando uno ve La historia del pueblo de Israel Uno simplemente se pone a meditar Yo me imagino Estar en los zapatos De Moisés No era un pueblo De número Como el que tenemos hoy aquí Hermano Era Ay Dios mío Tanto que un día Moisés Le dijo Señor Señor Me dijo Mejor le dijo Ya no Ya no quiero vivir Porque de poco Le dijo Este pueblo Me va a matar Porque a Moisés Hermano A Moisés Se le levantó gente Dios mío Que por poquito Incluso Hasta su misma hermana María Se le levantó Usted conoce toda la historia De lo que pasó Con el pobre Moisés Tanto que Dios mío Ese hombre La vida de Moisés En sí fue una vida Tan 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 Linda Pero la misma vez Hermano Si usted se da cuenta Moisés comenzó Luchando Desde que era un bebé Desde que era un niño Moisés comenzó Sufriendo Cuando Cuando aquel Edicto llegó Que querían matar A todos los niños Dios mío Y su madre Lo tiró en el río Y ahí llega Usted conoce la historia Llega A la hija del farabón A las manos Y lo crían Ahí por 40 años Pero luego Después dice la escritura Que a Moisés Le invito En este caso Querer proteger Al pueblo de Israel Y después Mata Le quita la vida A un egipcio El señor Bueno Permite que Moisés Se vaya para el desierto Por otros 40 años Miren Por otros 40 años El señor Permitió a Moisés Que pasara Por la universidad Del desierto Dios Siempre lo va a moldear Siempre va a pasar Por un proceso A todos aquellos Hombres y mujeres A quienes él va a usar A Moisés Lo mandó 4 Perdón 40 años Caminando en el desierto Allí anduvo Moisés Hasta que De repente El señor Se le presenta En una zarza Usted conoce la historia Y le dice Moisés Quita la sandalia De tus pies Porque el lugar De donde estás parado Santo es Y luego después Lo envía Faraón Rey de Egipto O un gobernador Lógicamente de Egipto El faraón Y viene Y el señor Permite que Moisés Saque el pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Anduvo por cuántos años En el desierto Por otros 40 años O sea que la vida De Moisés Fue de 40 40 40 Mira la vida De Moisés Hermano 40 años En Egipto Viviendo por ahí En el faraón 40 años En la universidad En el desierto El solito Con Mariana Y todo Y 40 años Dios mío Luchando con un pueblo Que había salido De Egipto Pero Egipto Todavía estaba en la mente Del pueblo de Dios Eso es fuerte El pueblo del señor Ya había Ya no estaba Ya no sentía Los latigazos De los capataces De los gobernadores De Egipto Pero más sin embargo Era un pueblo Que todavía Anhelaba Disfrutar De lo que se Disfrutaba En Egipto Yo hace poco Estuve estudiando Esa palabra Lo que el pueblo Comenzó pidiendo Hermano Cuando el pueblo Comienza pidiendo Usted se sabe Que comienza pidiendo Pepinos Miren Cuando la Biblia Pone un nombre En la escritura Es por algo Que lo ponen No crean El señor Simplemente Pudo haber dicho El pueblo Comenzó Anhelando La comida De Egipto Pero él especificó Dijo Pepinos También dijo Los ajos Hermano El pueblo Comenzó pidiendo Pura inmundicia De Egipto Miren que terrible Yo estaba viendo Y lógicamente Eso lo voy a estar Hablando en otro tema Pero el pueblo Anhelaba Dios mío Anhelaba Toda la inmundicia Yo sé Y no sé Si los hermanos Han estado Creo que se han estado Hablando cerca De los temas De entre la carne Y el espíritu Pero es una lucha La que tenemos Entre la carne Y el espíritu Sobre todo En estos tiempos Dios mío Los hombres Las mujeres Estamos siendo Muy atacados Por los sentidos Que tenemos Por la vista Por los oídos Por los ojos Un ataque frontal Del reino De la piebla Y solamente Aquel hombre Que verdaderamente Ame a Dios Aquella mujer Que ame a Dios Le va a decir La inmundicia Inmundicia Yo no te quiero Habitando En mi vida Eso es de valientes ¿Por qué? Dos palabras Dijo el Señor aquí Cuando salgas De tu campamento Vas a tener Un lugar específico Para hacer Tus necesidades Fisiológicas Recuerden que no había Agüita ¿Verdad? No No había toile Era nada más En la tierra Y tenía que escarpar Para enterrar Dice el excremento Miren la palabra Enterrar En la inmundicia De hecho Yo estuve hablando Hace poco Que El príncipe El rey El De las moscas Como se le llama El príncipe Del estiércol Se llama Persegú Eso lo vimos Hace poco Creo que fue un día martes Que se llama Lógicamente El príncipe Del estiércol El rey Del estiércol El rey De las moscas Imagínate El príncipe De las moscas Ese es el nombre Que significa Persegú Inmundicia Hermano Donde hay inmundicia Ahí va a estar reinando Satanás Pero donde hay santidad Ahí va a estar viviendo El Espíritu Santo de Dios ¿Por qué? Porque Dios es Santo ¿Y cuál es el templo del Señor? Su cuerpo Y mi cuerpo Es el templo santo del Señor Y el Señor necesita habitar En un templo Santo En un templo Puro y limpio ¿Estamos de acuerdo? Danle un aplauso El Dios Todopoderoso Porque Él vive Y permanece para siempre Pero el Señor le dice A este pueblo Comenzamos Cuando salgas A hacer tus necesidades Fisiológicas Vas a enterrar Tu extremito ¿Por qué? Le dijo Porque yo ando caminando Le dijo Alrededor de tu campanita No sea Le dijo Miren la palabra No sea Le dijo Que yo mire Inmundicia En tu campamento Y en vez de protegerte Le dijo ¿Qué? Me vuelva Contra ti Hermano Eso que Dios Le estaba hablando A este pueblo Hasta cierto punto ¿Qué fue? Hasta cierto punto Fue una condición Si tú me obedeces Yo estaré contigo Si tú vives En tu modicia Yo me voy a apartar Uno de los dos Va a estar viviendo En el cuerpo De un hombre El Espíritu Santo O un Espíritu inmundo Pero nadie puede decir Yo no tengo Un Espíritu inmundo O yo no tengo Un Espíritu Santo Alguno de los dos Tiene que tener El ser humano En el mundo Allá muere O aquí en el templo En cualquier lugar En la casa Nunca va a estar vacía La Biblia dice Que nunca un cuerpo Va a estar vacío O está el Espíritu de Dios Adentro de nosotros Que de hecho está ahí Pero en el mundo Lógicamente No es el Espíritu del Señor En que está ¿Por qué? La misma Biblia dice Que todo el mundo Todo el mundo Todos los seres humanos Sin Cristo Están bajo el dominio ¿De quién? De Satanás Mira que terrible Todo el ser humano Sin Cristo Está dominado Totalmente Por Satanás Lo glorioso Es que cuando venimos A Cristo Pasamos de la inmundicia A la santidad Pasamos de la muerte A la vida De la oscuridad A la luz admirable Pero el Señor Le dice a este pueblo No sea que yo Me levante Contra ti mismo Por tanto Le dijo Necesito que tú Cubras Le dijo La inmundicia Que está En tú Lógicamente En tu campamento ¿Por qué? Porque cuando tú Lo cubras Le dijo Yo voy a entregarte A tus enemigos Le digo En la palma De tu madre Mira el Dios Que tenemos Ese es un Dios Santo Es un Dios Puro Pero vamos a Ese es el verso Que primeramente Quería comenzar Vamos a ver Primera de Tesalonicense Capítulo 4 Verso 7 Ahí le voy a dar Unas definiciones Primera de Tesalonicense Capítulo 4 Verso 7 Dice así Pues no No nos ha llamado Dios a qué A inmundicia Sino a qué Diga conmigo Dios no me llamó A la inmundicia Díganlo Dios no me llamó A la inmundicia Diga Dios me llamó A la santificación Dios me llamó A la santificación ¿Cuántos estamos De acuerdo? Anoten Inmundicia Acabsarcia Repito Inmundicia Significa Acabsarcia Acá con K Acabsarcia Eso significa Inmundicia Acabsarcia Miren Que nunca En su vida Ni en mi vida Puede estar viviendo Lo que significa Inmundicia Que significa Acabsarcia En el original Significa la palabra Acabsarcia Y anote El que está anotando Las tres palabras Que significan Inmundicia Primero Impureza Segundo Inmundicia Lógicamente Y concupiscencia Repito Impureza Inmundicia Y concupiscencia Eso significa La palabra Inmundicia Pero La palabra Impureza Le voy a dar Unas definiciones Miren Significa Algo que está Mezclado O significa Algo que está Contaminado En pocas palabras Impureza ¿Qué quiere decir? Es algo que no está Que no está puro La palabra Impuro Lo contrario Lógicamente De puro Por ejemplo Estuvimos hablando El domingo pasado Dios mío Que de verdad Yo estuve orando Por ese sermón Como unos cuatro meses Cuatro meses Estuve orando Por ese sermón Yo Y ya nos llegaron Varias ahí Manitas así también Y manitas así también Y yo le digo Mi esposo No mi amor Le digo Si uno cuando Pedí con sermón Le digo Uno quiere que Toda la gente Le ponga así Pablo Pablo una vez Predicó un sermón Y resulta que Cuando Pablo Predicó ese sermón Le dijo a la iglesia Iglesia le dijo Yo estoy contento Porque le prediqué Un sermón Le dijo Que los contristó Los puso a llorar Le dijo Hasta se enojaron Conmigo Le dijo Pablo Y Pablo Yo me imagino Que Pablo Cuando predicó ese sermón Se fue para la casa Será que habrá Predicado algo bueno Y cuando Pablo Regresa Al siguiente Díense Iglesia le dice Ay yo sé Que como que Se me pasó Un poquito la mano Pero me siento Contento Le dice Pablo Porque ustedes Se entristecieron Por el mensaje Que yo le prediqué Porque cuando Se entristecieron Le dijo Entonces el Espíritu Santo Le puso convicción De pecado Y ustedes Le dijo Se arrepintieron Miren que lindo A mí me llamó La atención Eso Porque hay sermones Hermano Que uno Quizás pudo haber dicho Ay para que Viene hoy Y cuando Como cuando Se visturía Estaba entrando Ahí Mejor me hubiera Quedado en casa Porque Pero no me voy Porque ya no me puedo Levantar Hermano Esos sermones De verdad Cuando Cuando el Señor Está quitando Ese cáncer Cuando el Señor Está quitando Esa área Que uno le estorba Eso es bueno Pero duele Como cuando Uno le quita Un muñero del dedo Ay hermano Que es tan terrible Pero duele Pero al final Uno se queda Con un descanso En su vida Amén Por ejemplo El tema Que hoy Estamos viendo La inmundicia Algo que está mezclado Algo que está contaminado La inmundicia Mire Significa Lujurias Y desenfreno La concupiscencia Pasión Y deseo Por hacer algo Prohibido Mira que terrible Hermano Lujuria Significa Pasión Y deseo Por hacer algo Que ante los ojos De Dios No está permitido Y yo sé que De todos los seres Humanos Que estamos aquí Más de alguna vez Hemos sentido Deseo de hacer algo Que ante los ojos De Dios No es agradable E incluso Muchas veces Hemos estado luchando 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 Y algunos Quizás Hemos caído Cedidos Ante la concupiscencia O ante la lujuria Pero el Señor Dice una palabra Yo ya no te llamé Para la concupiscencia Yo ya no te llamé Para la impureza Yo ya no te llamé Para la inmundicia Yo te llamé Dice el Señor Para la santificación Para que seamos santos Para que seamos santos Apartados Consagrados Para que seamos puros Para que seamos limpios Para que no nos dejemos Guiar Por la concupiscencia Por las pasiones En este caso De nuestras propias Naturalezas Pecaminosas Hermano Esa palabra Acansarcia Está matando A muchos cristianos En este tiempo El Señor Le llama A los pastores Que no predican La palabra Como debe de ser Le llama Perros mudos Y yo no quiero Que el Señor Me llame perro mudo Yo quiero que me llame Su siervo Su ministro Porque hay De aquel atalaya Dice el Señor Que ve que viene El enemigo Y no le avisa Yo me voy a encargar De ser siervo Inútil Dice el Señor Y la sangre De ese hombre De esa mujer Dice Va a ser sobre su propia cabeza Por eso Uno como ministro Hermano El Señor Para aseguro Que uno Entre el pueblo Uno no le va a caer bien A toda la gente Hay momentos Que hay gente Que va a decir Ay me gusta Mejor el pastor Allá El predica El campeón Que lleva adentro Todos los domingos Hermano Yo sé que llevamos El campeón Por dentro El Espíritu Santo Pero hay momentos Que el Señor Nos va a decir Bueno Tienes que comer Balanceado Hoy vas a comer Del campeón Hoy vas a comer De santificación Mañana vas a comer En este caso De salvación Mañana vas a comer De liberación De etcétera Un menú glorioso Que el Señor Tiene de palabra Así que Así que debemos De tener muy en cuenta Esto Que la palabra Que el Señor Nos da Mire que lindo Lo que dice No A la pasión Y al deseo Por algo Prohibido Mi esposo Mi esposa Mi esposa y yo Un día Estuvimos hablando Con una dama Y esta dama Dios mío Se quebrantó De alguna forma Terrible Mi esposa Es testigo De la administramos Madre Como digo Cinco hijos La mujer no cristiana Lógicamente No estoy seguro Si es cristiana Porque no Lógicamente No es de aquí Y la mujer Con un llanto profundo Con un llanto profundo Nos dice Hermanos Vengan aquí a mi casa Por favor Quiero que hueren por mí ¿Qué le pasa? Yo estoy casada Amo a mi esposo Amo a mis hijos Pero siento Una pasión Talardiente Por un compañero De trabajo Y no estoy seguro Me dijo Nos dijo a él Nosotros no Que estoy a punto De ceder A un bando Amo a mi esposo Y la mujer Hasta con Mucosidad En su cara Llorando Porque ella No quería Pero había algo Que ella decía Que la impulsaba A hacerlo Alguien de aquí Podría decir Ay que barbaridad Que mujer más terrible Hermano Alguien puede Miren Alguien puede estar luchando En algo Que solamente Esa persona sabe Quizás no es Lo que le estaba pasando Esa jovencita Esa mujer Pero alguien Quizás puede estar luchando Con algo que es impuro Y que solamente Él O ella sabe Que es impuro Y no le ha dicho A nadie Hay hombres Que aman A sus esposas Pero de repente El enemigo Le tiene una flecha Y algo sucedió Y si esa persona No está preparada Y no arranca Soldado de fuego Del marido Esa flecha Va a comenzar Tomando fuego En la mente De esa persona En el corazón Por eso yo Nosotros felicitamos A esa dama Jair Aunque no era fácil Lo que estaba diciendo A ella Pero la liberación Le he dicho Después de que Nosotros oramos por ella O más bien dicho Después de que Ella se sinceró Con el Señor Y cortó ella Cortó Esa área En la cual El enemigo La estaba atacando El enemigo Siempre dice Quédate callado Pero el Señor Dice en su palabra Confiésame Lo que estás sintiendo Confiésame El pecado Que te estás echando Y yo te voy a libertar Dice el Señor La inmundicia No la podemos tolerar En nuestra mente En nuestro corazón En nuestro cuerpo Debemos de Desecharla En el nombre De Jesús De Nazaret Para que Para que el Santo De Israel Habite en nosotros Amén Porque nosotros Somos templo Y morada De su Santo Espíritu ¿Cuánto le dan gloria Al Señor por ello? Amén Vamos a ver entonces Punto número uno Hermano Hay casas Que están contaminadas ¿Cuál es el tema? La inmundicia Ese es el tema Que estamos viendo La inmundicia Inmundicia Perdón Hay casas Que están contaminadas Y eso le dijo El Señor A través de Moisés En Levítico Capítulo 14 Verso 34 Cuando hayas entrado En la tierra de Canaán A la cual yo doy En posesión Si pusiera yo Plaga de lepra En alguna casa De la tierra De vuestra Posesión Hermano Las dos cosas Aparte de muchas más Que el pueblo de Israel Se iba a enfrentar Cuando entrara a Canaán Fue el de Tadomárez La idolatría de Canaán Y que sus hijos Y sus hijas Que no se involucraron Con los cananeros Oye eso ¿Verdad? Y el Señor le dijo Al pueblo Mira pueblo del Señor Le dijo Yo le voy a dar La promesa de Canaán Que de ustedes Ya yo las heridas Entregué Pero le voy a pedir Algo para que yo Lo bendiga Y le dé Esa tierra Por posesión Para que ustedes La hereden también A sus hijos Cuídense Le dijo De la idolatría De Canaán Y aquellas mujeres Aquellos hombres Que son hermosos Le dijo De Canaán Nunca le dijo Le vayan a entregar Sus hijas A un cananeo Le dijo Y nunca le vayan A entregar su hijo A una cananea Porque entonces Le dijo Yo me las voy a ver Con ustedes Le dijo el Señor Y en ese aspecto Nosotros hemos fallado Tanto Que dice Le vi Que Salomón Que Hasta se hizo Que Lleva De la hija De Faraón Que terrible Y eso Trae consecuencias Hermano ¿Cómo podría ser Una casa contaminada? Hermano Una casa contaminada Por ejemplo ¿Cómo podría Una casa estar contaminada? Con lo que alguien mira Las palabras Que alguien está hablando Una casa Donde alguien Este teniendo Algún tipo de relación En este caso Fuera de los De las normas Y los parámetros Que Dios Ha establecido Es una casa Contaminada Quizás se pueda ver Bien pintadita Por fuera Pero ante los ojos Del Señor Es una casa Que está contaminada El Señor Dice en su palabra El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De los impotentes En el sudo capítulo 12 Dice la Biblia Que cuando el ángel De la muerte Pasaba por las casas Del pueblo De Egipto Él simplemente Veía la marca La señal Que el pueblo Podía En los interés Y en las puertas De las casas Y donde estaba La señal De la sangre Que pasaba El ángel De la muerte No podía entrar Así es igual Oye hermano Su casa Y su casa Está identificada Por el enemigo O está Cristo En esa casa Dios mío Una casa Sin cobertura Del Señor El enemigo Entra A la hora Que Él quiere Y aunque se le ponga Seguridad Aunque se le ponga Cámaras de seguridad Aunque se le ponga Solo que se le ponga El enemigo Lo que va a ver Si ahí hay sangre Del Cordero de Dios Si ahí está La protección De Cristo Si ahí está El Espíritu Santo Él dice Yo le llevo hambre A esa familia Pero como le digo Job ¿Verdad que sí? El Satanás Le dijo Al Señor Le dijo Job le dijo Dios mío Le dijo Job Bueno no le dijo Dios mío Porque era Satanás Job le dijo Yo le llevo hambre A esa familia Le dijo Pero si no se para Él le dijo No, no, no No hayo como entrar a ellos Los tiene bien cuidados Le dijo Pero que Job tenía una Tenía unos ingredientes Bien importantes Que ustedes Deben de tener ¿Cuáles eran las cualidades Que Job tenía? ¿Ah? Recto Temeroso de Dios Apartado del mar Miren acá Miren como Job Tenía el cimiento De su protección Recto Temeroso de Dios Apartado del mar Era un hombre Íntegro Ante los ojos de Dios Satanás Mismo le dice Job Yo le llevo hambre A esa familia Le dijo Pero yo no puedo entrar Espérame un momentito Le dijo Y usted conoce Toda la historia Así también es como nosotros El Señor sabe La casa Que está protegida Por él Y la casa Que no está protegida Por él Es igual Como en Éxodo Capítulo 12 Donde el ángel De la muerte Entraba A la hora Que él quería Y mataba Al primogénito De esa familia Así que Debemos A nosotros mismos Nos conviene Vivir en santidad Enseñémonos Enseñémosle Más bien dicho A nuestros hijos A nuestras esposas A nuestros esposos A todo aquel Que vive en nuestros hogares A vivir en santidad Por eso yo siempre Le insto a la iglesia Aquí Aquí donde estamos A que viva Con su propia familia Cuando alguien Vive fuera de su familia Y está contaminando Su casa Aún la firma Alguien que está ahí Va a pagar la factura También de esa contaminación Téngalo por seguro Téngalo por seguro Aún gente Que no Si alguien está En el Señor No lo oiga a Dios Pero Dios mío Que usted esté tranquilo Ahí Y en otro cuerpo Estén haciendo cosas Terribles Dios mío Hay contaminación Hay lepra En esa casa Debemos de cuidar Esto es muy fuerte La lepra Se pega La lepra Se pega La lepra Es contaminante De hecho Es como un virus Que se va regando La Biblia dice El que anda con sabio Sabio será Y el que anda con necios Necio será Dice la escritura La lepra Se pega Y cuando hablamos De la lepra Estamos hablando De la lepra Espiritual Del pecado De la inmundicia Que el Señor Reprende ese pecado Amén Vimos entonces El lenguaje Inmundo Que lindo Proverbios 3 a 3 Le dije que era una enseñanza Proverbios 3 a 3 El que guarda su boca ¿Qué? Ahí está la pantalla El que guarda su boca Guarda su alma O su vida Más el que mucho Abre sus labios Acaba en desastre O tendrá calamidad Hermano Tengamos cuidado Para abrir nuestros labios Repito esta palabra Tengamos cuidado Para abrir nuestros labios Es tan fácil Abrir nuestros labios Miren que fácil es Abrir nuestra boca Es tan fácil Pero una palabra Lo puede marcar A usted y a mí A nuestra familia Para toda la vida Depende de lo que nosotros Hemos hablado Una palabra Le bastó a María Para quedar leprosa Como nieve Dice la escritura Cuando se levantó Contra Moisés Una sola palabra Le bastó a esa mujer Para quedar leprosa Y la situación Que dio Moisés y Aarón Vieron la lepra Que María tenía Este día Pero en el área espiritual Alguien pudo haber Hablado una palabra Y si no se arrepintió Esa lepra Le pudo haber quedado Y ni cuenta Se va a dar Que la tiene Es bien peligroso La Biblia dice El que abre sus labios Miren que terrible O perdón El que guarda su boca Guarda su alma Más el que mucho Abre sus labios Tendrá calamidad El profeta Isaías dijo Hay de mí Que soy muerto Porque soy hombre Inmundo de labios Y habitando En medio de pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto mis ojos Al Rey Jehová Dios de los ejércitos Imagínense Isaías dijo Yo digo Teniendo labios Inmundos Dijo Isaías Eso está en Isaías 6.5 Eso dijo Isaías Yo digo Teniendo labios Inmundos Pide Al Señor Dios Todopoderoso Hermano Yo no sé Si usted Le ha pasado Una vez Que hay gente Que en los trabajos Habla palabras De verdad Para los hermanos Que son de El Salvador Aquí me disculpan Porque yo también Soy de El Salvador Pero en un lugar Donde yo vivía Hermano De verdad Que Ay A los salvadoreños Nos tenían Como que éramos Muy devocados Y teníamos mala fama Ahí en ese lugar Los salvadoreños Porque había un grupo de salvadoreños Que hablaba Y hablaba Unas palabras Y que Uno quería meterse Hasta los oídos Cuando ellos hablaban Mírense Y hasta se ponían A reír Y les importaba Que había un grupo De mujeres Y de hombres Y yo hablaba Unas palabras Hermano Pero Que uno se quedaba Hasta impactado La Biblia dice De toda palabra Deshonesta De toda palabra Pervertida Que el hombre Hable aquí Dar cuenta En aquel día Miren Toda palabra Perversa Toda palabra Como la gente Está en el mundo Habla Incluso en Cristo Muchas veces De esa palabra El Señor Le va a decir ¿Por qué dijiste Esas palabras En tal fecha Tal día En tal lugar ¿Por qué La dijiste? Y ahí Muchas veces El ser humano No va a tener nada Que decir Tengamos cuidado Con las palabras Que salen De nuestros labios Porque puede ser Que nuestros labios Estén llenos De libra Si nosotros No tenemos Un filtro De lo que nosotros Vamos a hablar Eso es muy importante La Biblia dice Que el que abre Sus labios Fácilmente Tendrá que hablar Pero el que Medita Antes de hablar Hay momentos Que uno después Demorado Mejor Pero Pero No le hacen Y si Hay momentos Que hasta humo Salen por los oídos Pero no Y uno Guardó su alma Cuidó Cuidó sus labios Lugares Contaminados Diga conmigo Lugares Contaminados Vamos a seguir avanzando Porque llevo 30 minutos Quiero que me pongas Este verso Por favor Esdras Capítulo 9 Verso 10 Le dije Que era una enseñanza La que íbamos a hablar Hoy para que aprendamos Esdras 9 10 Pero ahora ¿Qué diremos Oh Dios nuestro Después de esto Porque nosotros Hemos dejado Tus mandamientos Dijo Esdras Que prescribiste Por medio De tus siervos Los profetas Diciendo La tierra A la cual Entrais Para poseerla Es tierra ¿Qué? Tierra Inmunda Es a causa ¿De qué? De la inmundicia De los pueblos De aquellas regiones Por las abominaciones De que han llenado De uno A otro Extremo Con su inmundicia Está hablando Del pueblo De la tierra De Canaán Verso 12 Ahora pues No daréis Vuestras ¿Qué? Hijas Ah oiga Ahora pues No daréis Vuestras hijas A los hijos De ellos Ni sus hijas Tomaréis Para vuestros hijos Y ni procuraréis ¿Qué? Jamás Ah oiga Hermano Mire de verdad Yo tengo un hijo Ahorita que tiene 15 años Y un niño que tiene 2 años Yo voy a tener ese reto Imaginen que llegue una Dalila Ahí pidiendo A mi matallito Le voy a tener que decir No Imaginen que llegue Dios mío Un filistero Pidiéndome a mi hija Ah no Pero ya va en la iglesia Oh no Unos 2 años de fruto Para ver Para ver Para ver Cómo camina en el Señor Dale Para ver Si ya está Verdaderamente De lleno en Cristo ¿Por qué? Porque usted y yo No le podemos confiar Nuestra herencia A un filisteo A una filistea ¿Por qué? Porque es herencia De Jehová Amén Es herencia De Jehová Nuestros hijos Y usted no le va a soltar Lógicamente No Mire Te lo ha enseñado Líberamente Búscalo Lógicamente Cuando están ya grandes Nuestros hijos Vaman tomando Sus propias decisiones Porque uno No lo va a tener Todo el tiempo Pero mientras Estén con uno Ahí va a estar La situación Que uno debe tener Esa cordura Para guardar Su casa De no ser contaminada Pero dice la palabra Ni procuraréis su paz Mire lo que dice Ni procuraréis su paz La palabra paz Ahí significa Ni procuraréis su amistad Pero también dice Ni su prosperidad Tampoco los placeres Con los que ellos viven No procuraréis Dice su amistad Ni tampoco Tampoco sus placeres Para que seáis fuertes Y comáis el bien De la tierra Y la dejéis por heredad A vuestros hijos Para siempre El Señor siempre Sigue Metiendo esa palabra Pueblo de Israel Le dice No se mezclen Con las naciones De los cananeos De los pueblos De los cananeos No se vayan A mezclar con ellos Hermano Y que fue lo que hizo El pueblo de Israel Lo que el Señor le dijo Que no hicieran Eso hicieron Y por eso Les llevó cautiverio El pueblo de Israel Pero el Señor Dice su palabra Yo no quiero Que mi pueblo Esté en cautiverio Yo quiero Que mi pueblo Sea fuerte Yo quiero Que mi pueblo Sea libre Dice el Señor De su palabra Porque miren Aquí va a hablar Lógicamente De costumbres De los cananeos Hermano Que costumbres hay hoy Me recuerdo Que hace poco Que tuvimos con los hermanos Caminando en unas calles Aquí hermanos ¿Se recuerdan? Vimos jovencitas Dios mío De 18, 19, 20 años Hermano Así miren Cayendo a las 2, 3 de la mañana En las calles ¿Qué conmueve? Dios mío Ver jovencitos Así ¿Qué conmueve? Hoy con mi esposa Estuvimos orando Por un hombre Que vive en la calle Aquí hermanos Miren El hombre de verdad Bien atractivo El hombre Yo digo Que hombre más atractivo Y como vive en la calle Hermano Ojo azul Deje el hombre Sí Bien elegante El hombre Y cuando le digo ¿Cuántos años tiene viviendo Aquí en la calle? 5 Me dijo ¿Y qué edad tiene? Hermano 31 años El hombre Con su social security Y todo El hombre Nacido aquí El hombre El hombre Hermano Y le digo ¿Me da permiso De hablar por usted? Sí Por mí ¿Y cómo fue Que caigo hasta aquí? Le digo yo ¿Por qué llegó hasta aquí Esta condición? Es cuando mi mamá Se murió Me dijo Yo ya le perdí El sentido a la vida Miren No ocupó el diablo Para tirarlo a la calle Hermano Miren que terrible Y nos llamó una atención Oramos por la calle Y todo Y de verdad Hermano Debemos de tener cuidado Con las costumbres De los cananeos ¿Por qué? La Biblia dice Mire que es tremendo Lo que dice La palabra del Señor Las malas compañías ¿Qué? Corrompen ¿Qué? Las buenas costumbres Alguien podría decir Pastor Yo soy el hombre La mujer Me voy a un gila Y no me voy a corromper Una mujer puede ser honesta Un hombre puede ser honesto Pero se relaciona con alguien Que es un poco ahí Un poco raro Y de repente Se le comienzan saliendo Algunas palabritas Que no tiene que decir Téngalo por seguro Jovencitos Pueden ser tranquilos Pero si se relaciona Con alguien en las escuelas Que anda un poco de piado De repente Comienza caminando Un poco así de lado Téngalo por seguro Porque las malas compañías Siempre van a corromper La buena costumbre Jóvenes, mujeres, hombres Que estamos aquí Oigan lo que les digo Que su mejor amigo Su mejor amiga Sea alguien de Cristo Si Que su mejor amigo Su mejor amiga Sea alguien que ame Que esté metido En las cosas del Señor No un filisteo Tampoco lo tenemos De tener de enemigo Lógicamente Pero nuestro mejor amigo Deben de ser gente de Cristo Nuestros hermanos Con los que vamos a pasar La eternidad No un perrado Pero mira que tiene Mucho mali La Biblia dice Que hay dinero Del ser humano Que es Antema Que puede maldecir Hasta su cartera El día que lo toque Son dineros Contaminados Terribles Entonces Entonces El pueblo De Calán Tenía costumbres perversas Pero la misma vez Yo sé que todos Venimos de aquí De Centroamérica No sé si habrá Algo de otro lugar Pero también Tenían fiestas patronales ¿Cuántos veían A fiestas patronales? Nuestros hermanos Que son de oriente Allá es carnaval Yo hasta una vez Fui yo Andaba trabajando Trabajando Por función de trabajo Me tocó ahí Usted sabía Que esos carnavales Son en honor A demonios Pero ¿saben cuándo Nos dimos cuenta De nosotros? Cuando Cristo Nos abrió los ojos Porque ¿Cuándo Andábamos En la Chicago Allá Y viendo Aquel torito Que tiraba luces Por todos lados Allá ¿De acuerdo? Hasta con los teléfonos La gente veía Comiendo conserva Ahí una No sé en México Hermano ¿Verdad que está bien? Costumbres De los cananeos Vamos a celebrar Dicen Nuestras fiestas patronales En honor a San Pascarcio Y hay para la iglesia También a celebrar En honor a San Pascarcio La Biblia dice Que cuando alguien Te diga Que la comida Que está ahí Es consagrada A un ídolo No te la comas Dice Aún hasta las conservas Que están ahí Están consagradas A San Pascarcio Así como lo oye Eso es bíblico Mejor vaya a comprar La zona dulcería Por allá La gente Pero todo lo que está ahí Es consagrado Al ídolo De cada pueblo Que tiene Que María Auxiliadora Que San Filemón Que San Tanto nombre Que San Salvador Del mundo Que no se que Que Nuestra Señora Santa Ana Que no se que Ídolos Que lógicamente La Biblia dice Que el ídolo En si es muerto Pero el espíritu Que está atrás del ídolo Es terrible Pero cuando Venimos a entenderse Nosotros Cuando el Señor Dijo Mira No te mezclas Con las acciones De Cana Y alguien Me podría decir Pastor Y cuando vaya Allá Yo a mi país Ya no puede Entonces ir A subir Al trencito Allá Son los hermanos De verdad Son cosas Que contaminan Y alguien Yo sé Que podría decir No Este sermón Se salió Del curso Pero este Este sermón Lógicamente Es para el que Lo guste tomar Porque si algún día Usted dice No yo Yo me voy a ir En la Chicago Pues vaya En la Chicago Pero la Biblia dice No Se mezclen Con las costumbres De los cananeos Porque cuando Lo comienzan Haciendo Dice el Señor Entonces Van a tener Debilidades Alguien podría decir Pastor Pero yo voy A evangelizar Ahí Bueno Gloria Dios Vaya Repartir Tratados Ahí Vaya Evangelizando Eso si estaría Perfecto Para hacerlo Pero algunos Están a jugar Chingolín Como se puede Garir Algunos no saben Que tal vez Es Dios mío O tirando Unas argollitas Así Con las puentecitas Tantas cosas Que uno hacía Dios mío Que terrible Y ya le pedí Perdón Dios por ello Porque hasta yo Lo hice Que terrible Hermano De verdad Pero bueno Vamos a seguir Las relaciones Con el mundo Con los cananeos No es reis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Miren Sansón se contaminó Con Dalila Salomón se contaminó Con extranjera María Se contaminó Por hablar De Moisés Se contaminó También por andar Lógicamente De orgulloso Ejemplos Para nosotros ¿Quién fue Salomón? El hombre más sabio No había otro más sabio Como Salomón Más sin embargo Cuando comenzó Teniendo relaciones Con gente Que Dios le dijo Que no tuviera Se corrompió Ese es un ejemplo Para nosotros Que aún los hombres Y las mujeres Más sabios Y más temerosos De Dios Cuando comienzan Desobedeciendo la palabra Téngalo por seguro Que se van a contaminar Personas contaminadas Judas 1.23 Avanzo Judas 1.23 Miren Judas 1.23 Hay personas Que también están Contaminadas hermano Ya vimos lugares Contaminados Vimos Labios Contaminados Vimos también Casas contaminadas Pero hoy vamos a ver Rápidamente Personas contaminadas Judas 1.23 A otros salvar Arrebatándolos del fuego Y a otros Tener misericordia Con temor Aborreciendo Aún que La ropa Contaminada Por su carne Hermano Hay ropa Que está contaminada ¿Ustedes sabían eso? Hay ropa Que está contaminada Pablo El apóstol Judas Perdón Dice A otros Salva Dice Pero para otros Dice Cuídate aún Hasta la ropa Que tiene contaminada Tanto De hecho Hay una Hay una área Que se llama Espíritus Vectores ¿Usted sabía? ¿Quiénes de aquí Sabían eso? Que cuando una persona Se mueve De un apartamento A otro Si la persona Que estaba viviendo En ese apartamento Estaba cometiendo Pecado Hay lugares Hay lugares Que se quedan Inmulanciados Por espíritus Ningún Yo lo he visto En un sinfín De ocasiones En un sinfín De ocasiones No lo he visto Gente que me dice Mire pastor Me cierra la puerta Que me la abren Que me abren El chorro Que no sé qué Que no sé cuánto Pecado Que se estuvieron cometiendo En ese apartamento Eso es real Yo lo he visto No me lo he encontrado Yo mismo lo he visto Hay ropa Que hay gente Pecadora Que se ha puesto Que después Las van a vender A los plantos Aquí Y ahí viene uno Y se la viene Después de la pez Con su corpatita Y quizá fue el chamán Que tiraba un mojito Y después ya no le gustó Y le fue a vender ahí Y muchas veces Muchas veces Hasta yo He cometido En el barrio Hasta yo He cometido En el barrio Y debe tener Cuidado uno Con eso Hay ropa Que está contaminada Hermanos Hay ropa Que está contaminada Hay lugares Que están contaminados Esto yo sé Miren Le digo Cuando uno comienza Viendo esos lugares En experiencia Hermano Uno va siendo Más cuidadoso Con su vida Hermano De verdad Uno va siendo Más cuidadoso Hay que tener Mucho cuidado Porque hay gente Que dice Dice la Biblia Que uno le puede hablar Del Señor Puede Puede compartir Con ellos Pero dice la Biblia Miren Con mucha reserva Porque aún hasta su ropa Dice Puede estar contaminada Su ropa misma Puede estar contaminada Hay contaminación espiritual Hay hombres y mujeres Que también están contaminados Espiritualmente hablando Alguien que predique un evangelio Lógicamente que no es sano Es una persona que está contaminada Espiritualmente hablando también Es una persona contaminada También está la contaminación física Miren lo que dice Pedro Segunda de Pedro 2.14 Tienen ojos llenos de adulterio Dice No se sacian de pecar Seducen Dice A las almas inconstantes Tienen el corazón habitado A la codicia Y son hijos Dice De maldición Miren que terrible Hay personas Que están contaminadas Espiritualmente Físicamente Emocionalmente Y por palabras Hay lugares también contaminados En fin Tipos de contaminación Dios mío Serían muchos Pero Hay medicina también Para la inmundicia ¿Cuántos sabían eso? Hay medicina Para la inmundicia Y esa palabra La Se la voy a relatar rápidamente Resulta que había un hombre Mi general Mi general Nadamán Y él daba La pleitesía El saludo ¿Por qué el general? Pero tú te imaginas Cuando Nadamán Se quitaba su ropa Y se comenzaba viendo Que me apesta la letra Cuando estaba en el secreto Cuando Nadamán Estaba en el secreto Él se daba cuenta Lo que él era Cuando la gente Lo veía Él se hacía creer Como que nada Nada pasaba Pero llega una muchacha Le dice Oh mira Si me salió a Nadamán Fuera allá Donde Eliseo Donde un hombre Que él no podría sanar El Señor No lo podría sanar A través de él Nadamán va Agarra carros Y todo Pide permiso Y va Y llega Y dice Ok Le dice Eliseo Bueno Diga a Nadamán Que vaya Y que se salpúe Siete veces arriba ¿Y qué pasó? Dios comenzó trabajando Con Nadamán Dios comenzó trabajando Con eso que muchos Hemos tenido Que se llama Orgullo Digo Yo pienso que todos Hemos tenido Y seguimos luchando Todavía con él Seguimos luchando Todavía con él Y cuando Nadamán Llegó Dice Yo creí que Eliseo Iba a venir Y se iba a poner Aceite de la mano Y me iba a sobrar Y yo iba a caer Para atrás Y me iba a levantar Ya sin lepra Pero me está diciendo Que me vaya Ni siquiera me vino A saludar Dios estaba trabajando Con el orgullo De Nadamán Dios va a trabajar Con alguien Inmundo Primeramente Con el orgullo Porque sabe Que es lo terrible De la inmundicia Hace creer Que por fuera Todo está bien Pero cuando está Solito en su cuarto Cuando está su computadora Su teléfono Dice Ya lo volví a hacer Otra vez Ya lo volví Volví a caer Otra vez Y cuando sale Nada pasa A eso también Se le llama Orgullo Orgullo Porque no se da cuenta Que el ojo De Jehová Lo está viendo Todo Y llega Y dice Ok Vamos De regreso Pero Señor Si el deseo Te hubiera dicho Algo más Más grande Que hiciera No lo hubieras hecho Y yo me imagino Nada más Ay Me voy a trazar Este orgullo O sigo con el orgullo Y dice Nada más Bueno Tienen razón Vamos Y llega Nada más A río ¿Verdad? Que tremendo ¿Verdad? Que significa Morir Y nada más Uno Dos Hasta llegar A la séntima vez Había una palabra Que el deseo le dijo Cuando tú obedezcas Le dijo Tu piel quedará Como la de un bebé Le dijo Mire que lindo Eso lo dice el Señor hoy Cuando tú mueras Le dijo A la inmundicia Tu espíritu Tu alma Tu mente Tu corazón Quedará Como la de un inocente bebé Sin mancha Pero Dios va a trabajar Con nosotros Primeramente Con el orgullo La inmundicia Y el orgullo Son hermanos Son hermanos Dios trabajó Con nada más Con el orgullo Y luego que Él decidió Morir a su orgullo Dios quitó La inmundicia Que él tenía En su propio cuerpo Nosotros también Hay momentos Que yo le he tenido Que decir al Señor Señor No sé Señor Ni No sé De qué voy a hacer ¿Y qué me toca hacer? Poner mi nariz En el suelo Y quebrantarse Delante del Señor Y decirle Señor Como le dijo Este hombre Que viene ahorita Este hombre Que era leproso También Aparte de la mano Venía todo leproso Y usted sabía Que a un leproso Nadie lo podía tocar Tenía aquí Una campana Diciendo Inmundo 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 Porque nadie Lo podía tocar Pero resulta Que viene este leproso Corriendo Y se tira Delante del Señor Oiga bien Rostro a tierra Rostro a tierra Sentía este hombre Delante de Jesús De Nazaret Y le dice Este hombre Jesús Yo me imagino Levanto Si quieres Le dijo Si quieres Puedes Limpiarme Miren Miren La de ese hombre Pero mientras Él estaba diciendo eso Ese hombre Tenía su frentecita En la tierra Estaba inclinado Hermana Está quemando Inclinado Rostro a tierra Y le dice Ese hombre Al Señor Si quiere Le dijo Puedes limpiarme Y el Señor No le dijo Desde lejos No Dice Que llegó Y lo tocó No se podía tocar Pero el Señor Viene Y lo tocó Y en el momento El Señor Le dice una palabra Quiero Le dijo Se limpió Mire querido Que es lo que Dios Vio de ese hombre La humillación Repito Dios va a trabajar Con el orgullo Del ser humano Cuando hay alguien Que se unía Y le dice Señor Estoy viviendo En la inmundicia Pero si tú quieres Puedes limpiarme El Señor Le va a decir Yo quiero Que ya no vivas En esa inmundicia Se limpio Dirá el Señor Se paraba Del Señor Dios no quiere Que nosotros Sigamos viviendo En inmundicia Dios quiere Que la inmundicia La saquemos De nuestras vidas Es el propósito Del Señor Y este hombre Después dice La vida Que se fue Continto ¿Qué vamos? Si me trae Vete Le dijo el Señor Y presenta A tu sacerdote Para que él La examine Le dijo Miren que preciosa palabra Dios Está Interesado Pase por favor Dios está Interesado ¿En qué? En limpiar A todo aquel Que está en mundo Y termino Con este verso ¿Cuál es el beneficio Que yo tengo Si decido Vivir una vida Sin inmundicia? De los que estamos aquí ¿Cuántos queremos Ser usados por Dios? Otra vez pregunto De los que estamos aquí ¿Cuántos queremos Ser usados por Dios? Y los que ya están Siendo usados por Dios ¿Cuántos quieren Que el Señor Los use más todavía? Yo también quiero Pero hay un proceso Que se te va a decir Imagínate que el Señor Me pasa una escala Y me dice Un 35% de orgullo Todavía no Todavía no te puedo Seguir usando más Pero si quieres Señor Si No Yo estoy interesado De esta señal Desde que te llamé Pero ve ¿Cuál es el proceso Que se te va a decir Señor? Ven Al guardán Y desciende 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 Poco a poco Y te humillando Poco a poco Y en el tiempo Que te vaya humillando Dice el Señor Aunque te quites Esa ropa Que traes por fuera Te verás Blanquito Te verás en mancha Quizás Mira Quizás hay un pecado Que ha estado Que solamente Tú lo sabes Y el Espíritu Santo Te está hablando Hoy Te está diciendo Esa palabra Era para ti ¿Cuál es el consejo? El Señor no quiere Que usted se vaya Hoy con esa contaminación No Él quiere que Hoy Esta palabra Le pase ese bisturí Y arranque ese pedazo De contaminación Y sea incinerado En el fuego Y usted y yo Nos vayamos Total y completamente Libertados De este lugar Alguien podría decir Pastor Pero es que yo lo he intentado Y he ayunado He orado He clamado Durante el Señor Y he logrado Quizás vivir En santidad Quizás un mes Pero después Vuelvo a caer Volví a caer Otra vez Que algo Pastor ¿Sabe qué pasa con eso? La Biblia dice En su palabra Que él conoce El corazón De aquel hombre David Fue llamado Un hombre De acuerdo Al corazón De Jehová Amén Pero David ¿Quién falló? Algo tenía Él muy importante Que usted y yo Deben de tener ¿Qué es? Sí Ser sincero Con el Señor Ser sincero Con el Señor ¿Usted sabía Que en el momento Que nosotros Quizás no vamos A tener Que no vamos A tener El valor Quizás De decirle Al hermano José Hermano Josué Sorry ¿Quién se acuerda De Pedro? Tienen aquellos Hombres Que le dicen Al Señor A Pedro Tú eres también De los mismos De él Y Pedro ¿Qué dijo? No Yo no No Tú eres De los mismos No Yo no Tú eres de los mismos No Yo no Y declaró Maldición Que no era de él Pedro no tuvo La valentía Para decírselos A él Si yo soy De Cristo Pero cuando Pedro Llegó A aquella piedra Me imagino A aquel lugar Solito ¿Qué dice la Biblia? Pero Señor Perdóname Que Dije que No era cristiano Dije que No te conocía Pero yo me imagino Que ese fue Un malandial De lágrimas Que el apóstol Pedro lloró Dice la Biblia Que lloró Amargamente No tuvo La valentía Para decirle Delante a esos hombres Que él era de Cristo Pero cuando él Estuvo solo Él lo hizo Hay momentos Que quizás No lo vamos A poder decir Pero solo En nuestro cuarto En nuestro lugar Vamos a poder decir Señor Perdóname Perdóname Señor Fallé Siete veces Cae el gusto Y Dios Tiene siempre Una medicina Para él Hijitos Mílios Estas cosas Vamos a hablar Para que no peguéis Pero si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos Para que Un padre A Jesucristo El justo Él es el gusto Él es nuestro Málsamo De sanidad Él es nuestro Regocijo Por lo cual Salid en medio De ellos Y apartados De ese Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros Por padre Y a vosotros Me seréis Por hijos E hijas Dice el Señor Todopoderoso A quien le conviene Vivir en santidad Es a usted Y a mí A usted Y a mí No conviene Vivir en santidad Va a haber Prosperidad En todas las áreas Para nuestra familia Nuestra vida Es virtual Que será ¿Usted sabía Por qué hay alguien A veces que baja? Porque a veces Hay una contaminación Pero cuando uno Decide Entregarle a Cristo Todas esas cargas Viene otra vez Yo me acuerdo Cuando mi papá Conmigaba Aquellas Aquellas Sembradillas Que era así A veces Le echaba veneno En el cojellito A la milpa Echaba veneno Ahí Ojo Imagínese Hermanos Una milpa por milpa Esa hay un poquito De veneno Dios mío ¿Alguien lo hizo bien? Allí iba una milpa Por milpa Y era Dios mío Para matar el gusano ¿Cuántas cosas El Señor Nos da por medio De su palabra? Para que ese gusano De contaminación Se muere en nosotros Él nos da su palabra Él nos da la oración Una sola oración Suya y la mía Podemos llegar A donde la NASA No puede llegar Al lugar santísimo Allá podemos llegar Él se compadece De aquello que están pasando Por situaciones De las que hoy hablamos Póngase de pie Esta noche Por favor Ahí donde se encuentra De pie Habla a sus labios Y Acuérdeme al Señor Dígale al Señor Aquí estoy Señor Te necesito Señor Te necesito Mi alma Señor Dígale al Señor Si usted necesita Hablar con el Señor Ahí Dígale al Señor Quizás vine como Nadamán Quizás Señor Vine como Nadamán Pero ahora Me presento Como aquel leproso Que se postró Rostro a tierra Delante de ti Y te preguntó Si tú querías Limpiarlo Lo podrías hacer Y tú le dijiste Señor Yo quiero Y si puedo hacerlo Ahora Si tú le dices Al Señor Señor Límpiame Déjame decirte Que la voz Que vas a escuchar Va a ser Yo si quiero Y si puedo hacerlo Si quiero Y si puedo hacerlo Él quiere arrancar Toda clase De contaminación Quizás aquí Puede haber Hombres, mujeres Movencitos Que están luchando Con cosas Como Nadamán Que solamente Él las había En su interior Pero hoy La palabra Te habla Y te dice Ábrele tu corazón A Cristo Y desciende Desciende A la jornada Desciende Para que todo Aquello que estaba Inmundo Se queme Se vaya del río Desaparezca En el nombre De Jesús De Nazaret Padre gloríficate En esta noche Derrama tu gloria Señor En esta noche Sobre este hombre Y mujer Derrama de tu poder Señor Arranca todo aquello Que es tuyo Señor Arrancalo Quema Quema Todo aquello Señor Que ha estado Atacando Afectando Arrancalo Señor Destruye Todo aquello Que es tuyo Aquello que muchas veces Limita Aquello que muchas veces Restringe el caminar El acceso En el nombre De Jesús De Nazaret Nos vemos en el nombre Gracias por ver el video.